Invertir en activos de renta fija o en monedas parece tarea sencilla, pero en realidad conlleva un cierto análisis que no debemos menospreciar a la hora de poner nuestro capital en riesgo, y más aún en Argentina. Por eso hoy te quiero explicar y hacer una comparación entre 5 instrumentos que te pueden ser de utilidad para obtener rendimientos. Así que si te gustan esta clase de videos no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. También podes visitarnos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de herramientas sobre inversión, negocios y finanzas personales. Hoy te recomiendo el Pack Inversor, un pack de tres cursos indispensables para generar ingresos en bolsa. Te dejo el link en la descripción. ¿Qué activos vamos a analizar hoy? Tenemos el plazo fijo, las cauciones bursátiles, el dólar, cajas de ahorro vintage y por último mercado pago. Es decir, un fondo común de inversión de alta liquidez muy sencillo de suscribir. Antes de comenzar tenemos que determinar un punto de referencia, algo que nos permita saber si estamos bien parados o mal parados. Si sos de Argentina, la inflación es el mejor parámetro que podés tener en cuenta. ¿Qué es la inflación? En términos generales y sencillos es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios. ¿Por qué suben los precios? Por varias razones, entre las que encontramos principalmente política monetaria, estructural, financiera y especulativa. Como para abarcar todos los temas y que nadie se queje. No quiero entrar en detalles ya que no es el tema. Hay muchas biografías y muchos debates sobre esto. Si vas a estudiar este fenómeno, no solo te dejes llevar por biografía extranjera, sino también analizar material local, dado que no es lo mismo opinar desde el exterior que vivir en un país netamente inflacionario como Argentina. Con tus conocimientos actuales, ¿por qué crees que suben los precios? ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. La cuestión es que en Argentina la inflación siempre está y el objetivo general de toda inversión es como mínimo empatarla para no perder poder de compra real. El poder de compra es la capacidad que tengo de comprar cosas con mis billetes. Si antes con 100 pesos podías comprar 5 kilos de pan y hoy solo compras con ese mismo nominal de 100 pesos un kilo, quiere decir que perdiste poder de compra. Bien, con esto ya tenemos nuestro parámetro, la inflación. Lo segundo es analizar para qué vamos a hacer esa inversión, con qué objetivo. No es lo mismo invertir para empatar la inflación que para superarla. Es importante tener muy en mente qué es lo que vamos a buscar con esa inversión y darle seguimiento para ver si se cumple el objetivo. El tercer punto a tener en cuenta es la disponibilidad. ¿Cuándo voy a necesitar la plata? No es lo mismo invertir a 120 días que a 30 que a 1. Hay que saber cuánto tiempo puedo o quiero tener inmovilizado ese dinero. Por último, tengo que mirar cuáles son mis expectativas sobre el futuro económico de mi país. ¿Crees que esas tasas se van a mantener? ¿Crees que tal o cual activo le va a ir mejor? ¿Qué proyecto de acá a 1, 2, 3 o 6 meses? En otras palabras, mis perspectivas futuras son clave. No es lo mismo invertir pensando en que se viene una crisis hiper profunda que si pensamos que van a venir épocas de bonanza. Tener bien en mente tus perspectivas económicas. Y si no tenés ni idea, mira el pasado que la economía es cíclica. Te dejo un video sobre este tema en la descripción. Estos detalles parecen tontos y en algunos casos hasta obvios, pero te aseguro que la mayoría no los tiene en cuenta y después se lamenta cuando pierde dinero en inversiones que a simple vista deberían ser muy sencillas. Si querés profundizar en inversiones, no dudes en hacer el curso de bolsa para principiantes, el de estrategias millonarias o el de futuros que tenemos en el canal. Te dejo los links en la descripción. Veamos las características de cada activo. Empecemos por el plazo fijo. El plazo fijo es la inversión más tradicional de cualquier argentino seguida muy de cerca por el dólar. ¿Qué es un plazo fijo? Es una inversión donde ponemos nuestro dinero a disposición de un tercero, que generalmente es un banco, quien nos paga un interés. Al final del periodo nos devuelven el capital más los intereses. El lapso mínimo al que se puede suscribir un plazo fijo es a 30 días. La tasa la fija el banco, en la mayoría de los casos, pudiendo en la actualidad hacerse plazos fijos en cualquier banco solo teniendo una caja de ahorro. Como todo activo, tiene épocas en donde paga mucho y otras en donde paga poco. Hay un dicho que dice, en la paz tasa, en la guerra dólar. Aunque en realidad el dicho no existe, me lo inventé yo, pero resume muy bien la situación del país. Generalmente hay lapsos de estabilidad cambiaria, es decir que el dólar se mantiene estable. En estos casos, las tasas de los activos de renta fija son altas para tratar de absorber los pesos del mercado. Lógicamente esto no se puede sostener en el tiempo y a medida que las tasas bajan, el dólar se empieza a mover poco a poco. Cuando el dólar se empieza a mover más de lo que debería, prepárate. Pero bueno, ya voy a hablar de eso en la parte de dólar. Siguiendo con el plazo fijo, es una inversión conservadora que en ciertas épocas puede dar buenos rendimientos, pero que carece de movilidad, de liquidez. Al carecer de liquidez hay que tener mucho cuidado y estar atento porque podemos quedar desfasados en caso de crisis. Te dejo un vídeo con los diferentes tipos de plazo fijo que es muy interesante para que puedas entender la diferencia entre, por ejemplo, un plazo fijo uva y un plazo fijo tradicional. Te dejo el link en la descripción. Por otro lado, tenemos las cauciones bursátiles, que toman lo mejor del plazo fijo y corrige alguno de sus defectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cauciones siguen exactamente la misma mecánica del plazo fijo. Entregamos nuestro capital a un tercero, quien al final del periodo nos devuelve el capital más los intereses. Pero tiene ciertos detalles extra. Por un lado, tiene alta liquidez, ya que podemos invertir por día. Y por otro lado, está garantizada. Es decir, en caso de crisis extrema, está respaldada por activos. Esto es espectacular. Primero que nada, porque nos permite aplicar a rajatabla el dicho de en paz tasa en guerra dólar. Si de un día para el otro vemos que la cosa se pone fea para el peso argentino, podemos pasarnos de cauciones a dólar muy pero muy rápido, si es que, lógicamente, invertimos por día. Esto no se puede hacer con el plazo fijo. A su vez, están respaldadas por títulos. Es decir, quien cauciona, la persona a la que le damos nuestro capital, antes entrega al bróker una garantía, por lo que ante cualquier problema podemos liquidarla y hacernos con nuestro dinero. O sea, tenemos casi la misma rentabilidad, pero con mayor liquidez y más cobertura. Detalles no menores, te diría en Argentina. Dije casi la misma tasa porque en ocasiones puede pagar más y en otras menos. La tasa en sí se determina día a día. En la descripción te voy a dejar un vídeo con más detalles sobre este activo. Pasemos al dólar, la moneda por excelencia entre los argentinos. El dólar es la moneda de Estados Unidos y tiene gran reconocimiento global dada la fortaleza de su economía. No por nada es la potencia del mundo. Cuando queremos escapar del riesgo argentino, lo primero que hacemos es refugiarnos en el dólar. Lo que estamos haciendo es dejar de preocuparnos por la debilidad de nuestra economía y pasarnos a la fortaleza económica de Estados Unidos. En otras palabras, huimos del riesgo local y nos pasamos a riesgo global. No estamos exentos de riesgo. Simplemente que Argentina es tan riesgosa que los movimientos de los demás mercados nos parecen un chiste, aunque en realidad ellos se ríen de nosotros, no nosotros de ellos. 2% de inflación anual que tiene el dólar a veces menos, para nosotros es la nada misma. El dólar no nos paga una tasa, sino que ganamos o perdemos en función de la relación peso dólar o dólar peso. Esto se llama forex. También te dejo un vídeo sobre esto en la descripción. Si pensás que la economía se va a volver un caos, sería mejor estar dolarizados, porque una devaluación se puede llevar puesta todas nuestras ganancias acumuladas en otras inversiones de renta fija o conservadoras. Así que a tener mucho cuidado, porque estamos perdiendo capital en términos de relación peso dólar dólar peso. Hablemos ahora de las cajas de ahorro vintage. ¿Por qué puse esto como inversión? Porque si bien pagan muy poco en relación a una caución o a un plazo fijo, pagan por día. Es decir, las cajas de ahorro vintage te pagan por mantener tu dinero en el banco por día. Los bancos tradicionales también lo hacían antes, pero ahora ya no lo hacen más o pagan tasas miserables como el 1% anual o algo así. Las vintage pagan entre un 20 y un 30% anual, por lo que no es nada para menospreciar. Con la inflación actual de Argentina, esto a duras penas sirve para algo, pero si tenemos capital inmovilizado que usamos como caja chica o para los gastos diarios, ¿por qué no usar esta opción para sacar algo de dinero? Es algo sencillo, no muy rentable, pero es una opción. Por último, tenemos Mercado Pago. El Fondo Común de Inversión de Mercado Libre es un Fondo Común de Inversión de alta liquidez de renta fija conservadora. En un principio pagaba tasas similares a la de un plazo fijo en pesos por día, pero hoy por hoy ha venido decayendo al nivel de una caja de ahorro vintage. Ojo, miremos esto. Sus valores actuales están más cercanos a una caja de ahorro vintage que a un plazo fijo o a una caución. Es útil si queremos usar ese dinero para el día a día y que nos pague una tasa, pero como inversión a largo plazo hoy se queda corta. Ojo, dije hoy porque la tasa es variable ya que es un fondo común de inversión, por lo que en días o meses puede variar y subir e incluso volver a estar igual que un plazo fijo, pero también puede bajar. En la descripción te voy a dejar un vídeo explicándote en detalle esta plataforma. Para ir cerrando, ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? En paz tasa, en guerra dólar. Taza a través de cauciones en pesos es la mejor opción. Dólar a través de algún broker que nos venda la moneda más barata es una mejor opción que adquirirlos en el banco. Al tener nuestro dinero en un broker podemos pasar de caución a dólar en un solo clic, con costos mínimos. Con un escenario incierto, la flexibilidad y la liquidez son nuestras mejores amigas. En la descripción te voy a dejar un vídeo sobre los mejores brokers para que sepas cuál elegir. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Déjame en la caja de comentarios cuál es la conclusión que vos sacas con respecto a los instrumentos conservadores o de renta fija que estuve nombrando. Decime si agregarías alguno más, alguna letra, algún bono que aumenta la dificultad también, pero que están relacionados a estos instrumentos. Déjame todo lo que pensás acá abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el vídeo dale like, activa la campanita y visítanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de herramientas y cursos sobre negocios, inversiones y finanzas personales. También podés visitarnos en www.emprendermas.com porque ahí estamos más enfocados a lo que es inversiones. Te recomiendo el curso Estrategias Millonarias. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y con esto nos estamos despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!